Gracias a la senadora, muchas felicidades a todos y a todas. Esteban, Gaby, muchas gracias por haber traído esta obra al Senado. Fíjense que lo que más trabajo nos ha costado es hacerle entender a nuestros compañeros senadores y senadoras, no a todos, que es un problema grave, porque se tiene esta idea de que el bullying siempre ha existido y es parte normal del crecimiento de los niños. No, porque México se convirtió en un país muy violento. La violencia que vive México no la habíamos experimentado en muchos años. Entonces es ingenuo pensar que esos niveles de violencia no se transmiten a los jóvenes ni a los niños. Por eso estamos en una condición tan especial, por eso el carácter de urgente de que nos sensibilicemos y tengamos una reacción del tamaño del problema, porque a nosotros, los adultos, es a los que nos corresponde actuar, a nadie más. Si nosotros no hacemos algo por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para que no crezcan pensando que la violencia es la forma natural de convivir, pues entonces no nos quejemos de lo que vamos a obtener después, que mucho ya lo estamos viviendo. Entonces, es lo que más trabajo nos ha costado. Yo creo que tenemos cada vez un consenso mayor. Ya la autoridad educativa, por ejemplo, ya reconoció que teníamos este problema. El propio presidente de la República se refirió al acoso escolar. Ahora ya hay algunas medidas de hacer. Todavía no sabemos si se están instrumentando, cómo se están instrumentando, si hay la preparación, si hay la información, si hay un seguimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo la senadora y su servidor y otros senadores y senadoras? Es decir, a ver, pues tiene que haber una ley para que de manera obligatoria haya una política pública para la atención de esto. Que no quede a discreción a que si un director de la escuela considera que es un problema o no, o si un gobernador, o si un secretario. No, que sea obligatorio tener un programa para la prevención de la violencia, protocolos de atención, preparar a los maestros de manera obligatoria para saber cómo enfrentar esta situación, cómo involucrar a los padres de familia, cuál es la responsabilidad de las autoridades, cómo hacemos un frente entre todos para blindar a nuestras escuelas y esta generación de niños y niñas. Por eso, muchas gracias que vinieron el día de hoy. Se está discutiendo actualmente una ley para la protección de la infancia. Hemos estado hoy muy pendiente de que en esa ley haya un apartado específico para el tema de la violencia. Se anunció con bombo y platillo de que esa ley trataba sobre este tema, pero la verdad es que no. No como quisiéramos o no como deberíamos ante el tamaño del problema. Por eso, hemos presentado una ley alternativa para que se dictamine y entonces logremos incorporar todo lo que queremos en materia de prevención de la violencia y el acoso escolar. Pero muchas gracias por su ejemplo, muchas gracias por su mensaje el día de hoy y vamos a seguir trabajando comprometidos con este tema. Muchísimas gracias y felicidades.